Me parece que los pumas de la universidad en el estadio universitario tienen un problema de equilibrio. Tienen una masa central compacta en el medio campo, por eso dominan la situación, pero tienen un muy frágil mecanismo defensivo en la extrema defensa y muy frágil, más frágil todavía, sistema de ataque en la delantera. La universidad no logra darle fuerza hasta a su juego para alcanzar lo que se llama en física la masa crítica, cuando la masa crítica desarrolla, genera su propia intensidad. Es necesario, no cabe duda, que la fuerza, el peso del equipo se vuelque en el ataque y se vuelque también en la defensa. Medio campo, medio campo es tierra de nadie. La batalla está en las trincheras y las trincheras están en el área. Hay que estar en el área para defender y hay que estar en el área para atacar. A medio campo juegan los jugadores comodinos. Y me temo que la Universidad Autónoma de México ya está teniendo muchos de esos jugadores comodinos. Me ha sorprendido gratamente la disposición táctica del equipo visitante de los Leones Negros de Guadalajara. Es un equipo con oficio, que sabe lo que hace, lo hace bien. Tan es así que el mejor hombre de la universidad ha sido, a mi juicio, Olaf Heredia, el portero universitario, pese a que los capitalinos han tenido la pelota más tiempo que sus rivales. Volvemos. Elole de unérgito.